hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo del canal desde linux con amor soy jose cortés y hoy os tengo un vídeo distinto al que normalmente suelo grabar mostró mi debian y os enseño algunas prácticas de mi debian debian 11 próxima estable a partir del 14 de agosto pasa distribución ha estado de estable y hay una cuestión que se está aunque en algún foro ha salido y existe algún que otro vídeo en youtube al respecto y es cómo tener la versión de 940 en nuestra instalación de debian de m estable quiero remarcar qué yo particularmente en un escritorio digamos productivo no lo recomiendo no recomiendo instalar en ningún tipo de escritorio vamos a llamarlo de fase experimental que es directamente donde coge los repositorios de nombre de nombre 40 él bueno sólo donde se cogen los repositorios de 940 hasta en fase experimental entonces pues bueno para un escritorio estable en un sistema operativo estable yo no recomiendo la instalación de paquetería experimental pero eso ya como digo yo es cuestión de cada uno de nosotros bien como podéis observar la versión de nombre que tengo instalada 338 4 de acuerdo y os voy a explicar paso a paso cómo actualizar la nombre 40 yo lo tengo aquí en un documento de writer lo pondré pondré los pasos en la caja de descripción bien lo primero que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer es abrir un nuevo terminal ingresar y ingresar como como root una vez que hemos ingresado como root debemos de ingresar en las fuentes no en esas fuentes debemos de tener actualizado nuestros repositorios que apunten a bullseye de acuerdo en este caso nosotros estamos listados en bullseye pero aún así vamos a copiar vamos a copiar estas estas son sus listas de ejemplo no entonces cogemos seleccionamos el texto tenemos y Llegamos, abrimos nuestro editor nano, volamos el contenido de la lista y copiamos las fuentes, donde apuntan los servidores. Para salir, control alt x, decimos que sí, y esto lo que hay que hacer es actualizar, actualizamos, vamos aquí a copiar, aplicar. Se demorará un tiempo, también es verdad que se están cogiendo los servidores de Estados Unidos, son un poquito más lentos. En este caso, pues bueno, quizás a lo mejor hubiese convenido haber dejado los servidores más cercanos, pero bueno. Es cuestión un poco de luego después cambiar donde queremos que vayan, si la FTP la vamos a poner en España en vez de Estados Unidos. Vale, os pondré en la caja de descripción, la de vuestro país, vale, podéis poner la de vuestro país. Yo lo he sacado de un manual, de un blog, os dejaré el enlace a ese blog. De acuerdo, lo que es realmente sencillo de hacer, es simplemente seguir los pasos. Bien. El siguiente paso es aplicar una grade con el... Con el... Con menos y, ¿vale? Copiamos, pegamos. Vale. Un poquito. Son los pacientes. Una vez que ha actualizado, lo que hacemos es una actualización de la distribución. De acuerdo, con el identificador menos y, igualmente. De acuerdo. Bien. En principio no hay más actualizaciones. Y aplicamos... El debut. Copiamos y pegamos. Y se reinicia nuestra lista. Todavía no hemos terminado. Lo que hemos hecho en estos pasos ha sido... Esforzado a tener todo el sistema actualizado. De acuerdo. El siguiente paso será añadir la línea experimental en nuestros puentes. Esforzado a tener todo el sistema actualizado. Vamos a hacer un poquito de paciencia. Y volvemos a nuestra compuensa. Vale. Y volvemos a nuestro documento. Vamos a hacer nuestro documento. Y ejecutamos igualmente... Vamos a terminar. Voy a hacer un pelín más grande. Para que se vea un poquito mejor. De acuerdo. Bien. Siguiente paso. Añadir la siguiente línea en la source list. Lo que hemos dicho. Vamos a añadir... En la línea experimental. De acuerdo. Entonces, eje... No, subo. Nano. GPC. APC. Sources.list. Y añadimos esa línea. Vale. Entonces, copiamos. Comunqueamos. Y pegamos. Vale. Contra de X. Hacemos que sí. Enter. Y hacemos otra update. Sudo. APC. Update. Acto seguido. Instalamos los paquetes de Nome. Vale. Porque ya hemos añadido en el repositorio de Debian los experimentales. Y instalamos la paquetería experimental. Vamos aquí a copiar. Todos estos paquetes son los que necesitamos. Necesitamos. Así. Tenemos paciencia. Sí. 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 vamos un poquito más tenemos que tener en cuenta que estamos descargando paquetes para pasar nuestro sistema de número 338 a 940 entonces hay que tener un poquito de paciencia os lo vuelvo a remarcar yo no lo he instalado en mi distribución porque si hay algo que a mí me llama la atención de bien estable es tener sobre todo el entorno de escritorio que quizás es lo junto con la paquetería es lo que más importa tener actualizado tenerlo lo más pulido posible meter paquetería experimental no me parece demasiada buena idea ya que una actualización puede puede provocar algún error pero bueno en un entorno virtual controlado y si lo puedo tener perfectamente pero en un entorno productivo me cuesta tener es más me instale de bien testing cuando ya es el proceso ya estaba bastante maduro no lo instale no dice la actualización cuando pasó al 510 y cuando entró las entró en el software bueno ya hice la actualización si no 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 lo es hecho yo que soy precavido y mi equipo es es un equipo es un equipo que yo utilizo para mis mis cuestiones es un equipo productivo vale bien en las que se ha instalado todo lo que hay que hacer es reiniciar como hemos hecho anteriormente iniciamos el equipo y ya tenemos nuestro nombre 40 como podéis ver ha cambiado la sel si ejecutamos el terminal una imagen que se vea que se vea bien vemos que la versión de no me ya es no me 40.2 no me 40.2 vale pues esto sería tener no me 40 en nuestro equipo productivo o en una máquina virtual o como queramos entonces ya contamos con la paquetería de debian la versión de debian que tenemos en la debian 11 teníamos libreoffice y todos los programas que ven integrados en debian con la versión estable pero el entorno de escritorio una recomendación que se me había pasado si vais a actualizar vuestro nombre 338 vuestro devian bullseye vais a pasarlo a a esta versión experimental ¿no? de nombre os recomiendo que deshabilitéis las herramientas de retoques vale aquí en retoques las extensiones deshabilitadas ¿de acuerdo? yo en este caso en esta máquina virtual no tengo ninguna extensión instalada pero para que no enten conflicto en el inicio de sesión os recomiendo que lo deshabilitéis ¿de acuerdo? cuando ya habéis terminado pues la podéis habilitar y ya vais buscando vuestras extensiones las actualizáis si tiene soporte para no me 40 y si no tiene soporte para no me 40 como por ejemplo sería el caso de 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 por ejemplo pues se desinstalaría ¿de acuerdo? bueno nada más esto es lo que os quería mostrar hoy espero que os haya servido de algo es un vídeo en el cual bueno es la ejecución de 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 una serie de comandos os lo dejaré como digo en la caja de descripción y os dejaré el link en el cual me he basado para instalar este este entorno de escritorio ¿no? actualizar de Nome 338 a Nome 40 de forma simple eh y funcionar porque la verdad es que luego el equipo no ha mostrado no ha mostrado ningún tipo de latencia ni nada también es una máquina virtual ¿no? pero no he notado nada raro ni cuelgue ni nada por el estilo entiendo que todo el resto eh el resto de elementos bueno aquí aparece 9,38 vale pero es 9,40 aquí no es un libro es 9,40 ¿eh? más de 68 pero es 9,40 en fin qué cuestiones que evidentemente pues de la fundamental hay cosas que no no se han depurado pero bueno yo os recomiendo como digo no instalar si queréis estará la última evidentemente instalar el entorno de escritorio probadlo yo os lo probaré en la máquina virtual y si os gusta mucho pues nada al toro vale pues nada un saludo y muchas gracias gracias